Ha comenzado el fenómeno que hemos predicho en El Hijo del Rayo sobre la manipulación de las encuestas. Y bueno, vamos a darles un ejemplo para reiterar el asunto que no tenemos que creer en absolutamente ninguna de las encuestas y que estamos ante un proceso de manipulación en donde van a estar poniendo a Andrés Manuel López Obrador arriba, en segundo lugar a Acción Nacional con Margarita, de pronto los van a llevar al empate y de pronto van a voltear las cosas para legitimar un fraude. Muy bien, G.A. Isa acaba de publicar una encuesta en donde justamente gana López Obrador, pero por una diferencia muy pequeña, a Ricardo Anaya. No es tan grande ahí la diferencia. Cuando ponen a Margarita, ¿qué creen que pasa? Los ponen empatados. ¡Ah, caray! ¿Cómo que empatados? Si nosotros sabemos que todas las encuestas están dando otro resultado. Bueno, G.A. Isa lo que está haciendo ya es empezando a promover esta idea para manipular a la opinión pública, a la percepción y que la gente empiece a cambiar sus ideas. No podemos permitir este tipo de cosas. ¿Quién es G.A. Isa? ¿Qué empresa es esta? Bueno, G.A. Isa es una empresa que desde siempre ha sido manipuladora de los resultados. Recuerden ustedes que quien puede pagar estas encuestas es quien determina quién debe de ser el que debe de estar ganando. Tenemos muy clarito, lo de G.A. Isa, porque en 2012 ellos pronosticaron a través de las encuestas que Enrique Piña Nieto iba a ganar más o menos con el 18% de diferencia sobre quienes eran sus opositores. 18%, o sea, brutal. Sabiendo además que había compraventa del voto, el caso Monex, no se nos olvida todo ese tipo de compraventa de voto que es una manipulación y es un fraude. Y bueno, pues el resultado final que se dio es que ganó apenas con el 6.62%. Muy bien, quien mandó a hacer esa encuesta de G.A. Isa fue Milenio y Ciro Gómez Leiva fue la persona que se encargó de cacarear lo que se iba a venir. Cuando se vino el resultado electoral y se leyó lo que había pasado al final con la diferencia, Ciro Gómez Leiva, que todos sabemos que es un nefasto, que es un gran chayotero, que es una porquería, que es una lacra, que es una persona que está en contra de México, que traiciona los valores de la democracia y que está en contra de la población, que lo único que busca es dinero, a tener más dinero. Pero, pues así, ese tremendo sujeto corrupto fue tan brutal el resultado que tuvo que salir a disculparse de que ellos habían estado alegando el 18% de Peña Nieto triunfador. Muy bien, pero más allá de todas estas situaciones que ya sabemos que podemos esperar de Milenio, que podemos esperar de Ciro Gómez Leiva, pues habría que ver quién es el dueño de G.A. Isa. El dueño de G.A. Isa es, muy sencillo, una persona muy involucrada con el PRI, con Pemex, con apoyar campañas como la de Felipe Calderón, efectivamente, y tiene un apellido que todo el mundo va a reconocer como PRIista. Él se llama Jesús Reyes Heroles González. Si un PRIista, un apoyante del fraude del 2006 y un manipulador brutal en 2012, es dueño de esa encuestadora, ¿tú crees que tendríamos que creerle a las encuestas de G.A. Isa? ¿Tú crees que hay que hacerle caso? ¿Tú crees que hay que promover, retuitear, compartir en Facebook una encuesta de ellos donde diga que Obrador en este momento va arriba? Van a decir unos, es la encuesta de Reyes Heroles, lo está reconociendo. Ajá, porque lleva una ruta, una estrategia, en donde lo que ya les dijimos, van a poner a un candidato acá, al otro acá, después los van a empatar y luego van a voltear la tortilla. Lo están haciendo en todos lados y lo hacen todas las encuestadoras. Así que, imagínense nada más, si utilizamos en un país donde se compra y vende el voto encuestas, ¿realmente qué estamos haciendo? Es una mentira que legitima otras mentiras. No puede ser. Esto es como cuando en una competencia de canto llega una soprano maravillosa, reconocida en el mundo, sabemos que es la mejor cantante, y ponen a otra que canta ahí a lo mejor a gritos, no sé, ¿qué les gusta que grita mucho Paulina Rubio? Y entonces provocan en la audiencia la percepción de que va a ganar la otra. Y entonces le dan el triunfo a un personaje como Paulina Rubio. Y dicen, ella es la que ganó. Y entonces el perdedor, que viene a ser esta soprano que estaba ahí, legitima el triunfo de la otra persona. Al ser mejor esta soprano y ganar la otra, la que berrea, definitivamente lo que ocurre es que todo el mundo va a decir, ah, pues era mejor que la soprano. De eso se tratan las encuestas. De poder hacer que el otro candidato, aceptando las encuestas y los resultados, legitima al que gana. Esta vez, en 2018, ya no lo vamos a permitir. Pero te pido a ti, directamente a ti, que dejes de compartir encuestas, que dejes de promover encuestas, que dejes de estarlas compartiendo en Facebook. No olvídalo, aunque pongan a quien pongan arriba. La única encuesta que tiene el resultado verdadero, se llama elección. Y el día de la elección, en el Estado de México se acerca, en Veracruz se acerca, pero la que más nos ha preocupado es la de 2018. Y en esa, no le permitas a las encuestas manipular. Es más, si te preguntan en la calle, ni les contestes. Si te llaman por teléfono, no les contestes. Vamos a hacer que no tengan ningún valor esas encuestas que copian el modelo gringo. Nuestra encuesta verdadera es el día de la elección. Un voto masivo para cambiar este país. Porque el cambio verdadero sigue estando en nuestras manos. ¡Gracias! ¡Gracias!